La civilización del consumo. A veces, al fin de la temporada, cuando los turistas se iban de calella, se escuchaban aullidos desde el monte. Eran los clamores de los perros atados a los árboles. Los turistas usaban a los perros para alivio de la soledad mientras duraban las vacaciones. Y después, a la hora de partir, los ataban monte adentro para que no los siguieran. El libro de los abrazos. Eduardo Galeano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!